Los pueblos indígenas y campesinos son los últimos focos de salud de este planeta. Uno de los mayores retos de la humanidad en este tiempo es indudablemente preservar la vida frente a la amenaza del cambio climático. Se te dice que a la felicidad se llega por el consumo, pues estamos haciendo un gesto de consumo que es inútil. Los medios solamente reproducen información reciclada. No te pierdas la nueva entrega de En Modo Retrospectiva. Esta semana la cita es con los profes que desde la academia construyen posibilidades para pensar que el cambio de mentalidad destructiva es posible. La naturaleza es el amor a la vida. Volver a unir a la naturaleza con la cultura. Veremos temas que van desde la biomemoria que nos conecta con la inteligencia de la naturaleza y los desastres humanos en lugar de los desastres naturales y el concepto del post-desarrollo que nos dice que el desarrollo llegó a su límite. Comunicar la ciencia no solamente con los medios, sino que creando mediaciones. Véanos por Zoom, el canal universitario de Colombia.